Tu cruel mentira apaga el fuego que en nuestro goce apareciera como respuesta a un sentimiento encendiendo a la ilusión como agitando el pensamiento con la llama al corazón Con la mentira se ahoga el sueño, se apaga todo lo que encendimos aunque te burles de mi amor en la ceniza encontrarás algo sincero, tibio aún y volverás a recordar Donde hubo fuego, cenizas llenas Donde hubo fuego el corazón habrá guardado algún motivo sin razón Donde hubo fuego, cenizas quedan y te has marchado sin pensar que en otros brazos mi recuerdo ocultará Con la mentira se ahoga el sueño, se apaga todo lo que encendimos Aunque te burles de mi amor en la ceniza encontrarás algo sincero, tibio aún y volverás a recordar Donde hubo fuego, cenizas quedan Donde hubo fuego, cenizas quedan Donde hubo fuego, cenizas quedan Donde hubo fuego, cenizas quedan